¿Qué vida tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Te sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas. Y no puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje que volaré, solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. ¿Cuántas guerras he librado por detenerte aquí a mi lado? No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario, me cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano, que no he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo, tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo. Viviendo en el desespero, muriendo en la tristeza por no ver cambiar ese destino. Y no puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos y acompáñame en el viaje que volaré, solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado, que no me canso de buscarte y no me importaría arriesgarte si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario que le he cantado en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano, que no he dejado de intentarlo porque creo en los milagros.